Este sábado 4 de septiembre se celebrará el Día Nacional de la Mediación. La directora de la Judicatura en Morona, Santiago, dio a conocer sobre esta importante opción para solucionar las controversias. El 4 de septiembre se conmemora el Día Internacional de la Mediación a nivel nacional y a nivel de otros países. Sin embargo, como Consejo de la Judicatura tenemos una política institucional de celebrar y conmemorar esta fecha en virtud de que nuestro centro de mediación está ya en funcionamiento por varios años. Tenemos 137 centros de mediación en el Consejo de la Judicatura con más de 140 mediadores a nivel nacional. Todos ellos se han formado en el área de mediación y son profesionales en distintas áreas. Sin embargo, la mayoría de nuestros mediadores son profesionales en el área de Derecho, por lo cual tenemos la certeza que las mediaciones llevadas a efecto dentro de los centros de mediación del Consejo de la Judicatura están sustentadas y totalmente llevadas a cabo con profesionales que esto amerita. Habrá importantes actos para celebrar el Día de la Mediación según la doctora Alexandra Ordóñez. Este día lo celebraremos primero dando gracias a toda la ciudadanía, a los hombres y mujeres de mi provincia que se acogen a estos medios alternativos de solución de conflictos que está vigente ya desde hace muchos años. Nuestra Constitución con claridad dice que uno de los medios alternativos es la mediación. ¿Cómo no celebrar una justicia de paz y no llegar a la justicia ordinaria o a litigio? Hemos roto estos mitos de muchos años y se logra solventar estos conflictos a través de mediación. Haremos efectivamente, vamos a tener una feria de la mediación aquí en el Cantón Morona frente al local comercial de Día con una carpa informativa donde nuestros mediadores y el equipo de trabajo estará dando información a la ciudadanía. De la misma manera nos vamos a activar en todas las unidades judiciales, vamos a dar información a la ciudadanía en las seis unidades judiciales desde Palora, Taisha, Sucúa, Santiago de Méndez, Limón Indanza y Gualaquiza. Igual tenemos una carpa expositiva de informativa en el Cantón Sucúa frente al municipio. La directora de la Judicatura también dio a conocer sobre la implementación de la herramienta digital conocida como Femicidio CC. El 4 de agosto del 2021 la señora Presidenta del Consejo de la Judicatura conjuntamente con nuestros señores y señoras vocales lanzaron ya a nivel nacional la herramienta telemática Femicidio CC. Es una herramienta digital que ponen a uso de los ciudadanos y ciudadanas de la República el cual nos ponen a una situación competitiva, diríamos, y informativa en el mundo ya digital. Era una necesidad inminente y necesaria entregar esta herramienta puesto que se ha sumado varia información de todas las instituciones involucradas en el sistema de víctimas de violencia, tan es así que también dentro de esta herramienta lo que vamos a encontrar son características específicas. Desde quienes han sido las víctimas de femicidio, no con nombres sino más bien con edades. La caracterización del delito, la caracterización del agresor, también la caracterización del evento y una de las situaciones más importantes, el estado procesal de la causa. Las muertes violentas, ya sean por femicidios, violaciones, robos con muerte y femicidios también se han dado en nuestra provincia. Ustedes al acceder a esta plataforma digital, a esta herramienta que también hemos dado un paso con la justicia abierta para que ésta sea transparente y cristalizada a través de esta herramienta digital lo que da lugar es a que el ciudadano y la ciudadana pueda ver caracterizada por provincia, cantón, área rural o área urbana donde se han dado estas muertes violentas, ya sea por femicidio, por asesinato o por robo y con causa de muerte contra mujeres. Aquí esta caracterización especial de esta herramienta es que vamos a ver desde en dónde se dio el hecho, qué tipo de víctima ha sido, es decir, la víctima si fue niña, si fue adolescente, si fue mayor de edad, si fue adulto mayor. De la misma manera tenemos la caracterización del agresor, cuando hablo de caracterización es entre qué rango de edad está el agresor, así como también se va a reflejar si el agresor está con un trámite procesal, tanto en el área jurisdiccional cuanto en investigación y si el agresor, que se han dado muchos de los casos, sigue con vida o no, porque generalmente cuando los agresores cometen un femicidio o un asesinato o una violación, se ha visto ya en la práctica que lo que hacen es suicidarse. Todo eso va a reflejarse. Adicional a ello, creo que aplicando el principio de justicia abierta en relación con estos medios telemáticos que tenemos al alcance, vamos a visibilizar el estado procesal de la causa. Cuánto se demoró en una investigación, cuánto se ha demorado el proceso en fiscalía y también luego cómo va el proceso en el área jurisdiccional. Desde que tiene conocimiento el juez, pasa al tribunal y pasa a la sala para su resolución y de ser el caso, en casación. Tenemos términos y plazo. Lo que nos permite también aquí es controlar los términos y plazos que se tiene que cumplir por el operador de justicia y también por los señores fiscales para que estas investigaciones, específicamente en lo que es violencia de género, sean dadas la tutela efectiva de manera inmediata y efectiva para resarcir los danos ocasionados. Alexandra Ordóñez concluyó expresando que esta herramienta digital permitirá el cumplimiento de los plazos. El Consejo de la Judicatura, en base a sus atribuciones y competencias, puede ver si se han cumplido tiempos y plazos, términos y plazos, que la ley otorga a los operadores de justicia y a los fiscales para el cumplimiento de sus investigaciones y también para el oportuno y eficaz atención del servicio de justicia a nuestros operadores de justicia. Esto lo que permite y evidencia es si existe demora o no en los trámites judiciales. Entonces, se ha lanzado como Consejo de la Judicatura esta herramienta. Primero partimos con femicidios por el nudo crítico y muertes violentas por el nudo crítico de la violencia intrapamiliar. Sin embargo, según nos ha dado a conocer la nacional, esta herramienta va a ser ampliada para todas y cada una de las causas que reposan el Consejo de la Judicatura, ya sean niñas y adolescencia, siempre y cuando estas no sean de carácter privado, civiles, laborales, penales y todo lo que aquí el operador de justicia va desarrollando en cada causa y el seguimiento de términos y plazos. Aquí, esta condenatoria, tenemos más o menos en Morón a Santiago, como le digo, son un porcentaje de todo lo que usted ve de verde, condenatoria, ratificatoria de inocencia, es un porcentaje mínimo. Entonces, aquí el usuario va a ver todo el seguimiento de los procesos. Si es que un usuario fuera parte procesal, puede ingresar su número de tránsito. Miguel Alfonso Parra, exprésate Morón a Santiago. ¡lä, ya, 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 ya! ¡Ph underm樹ila! ¡Croonds! ¡Hala, ya, ya, ya! ¡Sacobamba, snита! ¡Sacobamba, grato! ¡Presina, grato! ¡Sacobamba, grato! ¡Sacobamba, grato! ¡No la regata! Gracias.